Esta problemática que vemos que estaba allí, ¿no? Esto fue la punta del iceberg de nuestro informe, pero obviamente estaba latente. Y es una realidad, no de ahora, de hace años. Sí, Nacho, en base a lo que estabas nombrando de esta cantidad de denuncias que se realizaron en Twitter bajo este hashtag, una iniciativa que fue encabezada por el colectivo Mujeres Medicina. Es un colectivo que nace hace relativamente poco, por el mes de abril, si no me equivoco, y está integrado por más de 50 alumnas y exalumnas de la facultad. El objetivo de este colectivo es visibilizar la problemática de género de la facultad y poder dar posibles soluciones a estas víctimas. 24 horas después de que ocurra esta situación, el colectivo recibe 10 denuncias formales de acoso y mensajes fuera de lugar por redes sociales por parte de docentes a alumnas. Denuncias que fueron realizadas con nombre y cargo de los acosadores. 10 para empezar. 10 para empezar, exactamente. Llegaron muchas más y ahora vamos a ir precisamente con el testimonio de una de las integrantes de este colectivo porque todo se sabe. El hashtag fue una herramienta muy buena, surgió a partir del programa del domingo. El colectivo en realidad creció con todo esto, con el tema del hashtag, me lo dijeron la FML, que tuvo un montón de testimonios, miles, miles, no dábamos abasto contestando. Nosotras somos como mediadoras, no tenemos las herramientas para recibir las denuncias formales, pero esta comisión de género que está empezando a surgir en la misma facultad, sí. Y la comisión del Audelar también. ¿Tenés ido a cuántas denuncias van llevando a esta comisión? No, 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 no. ¿Y cuánta gente se arrimó con historia o con decisión? Miles, miles, miles. Por Instagram recibimos alrededor de, no sé, más de 4.000 mensajes. Por Twitter también, bueno, en el hashtag. Muchas personas que también nos mandaron mensajes se desahogaron por ese medio. Bueno, esto decíamos, ¿no? Es una avalancha de denuncias, lo cual está muy bueno. Son esos efectos que no eran lo que estaban en los papeles, pero está bárbaro, ¿no? El empoderamiento famoso, ¿no? Y que muchas digan, boah, esta mujer, eso es un lindo mensaje también para, y un homenaje y un reconocimiento a Mariana Carbón, ¿no? Que se dio la cara, que se animó a decirlo, e impulsó a una cantidad de mujeres que, a mí también, a mí también, hay muchas, o sea, soy Mariana Carbón, ¿te acordás? Claro, porque además, Nacho, hay que, yo creo que hay que resaltar que esto no solo ocurre en la facultad de Medicina. Esto también ocurre en otros ámbitos profesionales y en otras facultades. Bueno, quiero decir que los testimonios obviamente sacudieron la cúpula universitaria y agilitaron la puesta en marcha de esta comisión de género dentro de ese centro de estudios. Veían allí muchas capturas, le leo dos. Por ejemplo, una, este hashtag, dice, un docente me agregó a redes sociales cuando estaba en primero para decirme que más adelante posiblemente fuera su alumna y ofrecerme clases prácticas personales en su cama. Después me bloqueó. Otra mujer que tuiteó lo siguiente, sufrí acoso por un traumatólogo siendo interna, lo denuncié en Recursos Humanos del hospital donde estaba y me contestaron, tiene muchas denuncias de hace años, ya se lo llamó al orden varias veces. Y suerte en pila, sigue laburando en medio país. Pero bueno, como decíamos, así como la de Carbón no era la única situación de acoso y hay miles más en el ámbito de Medicina, también las hay en todos los ámbitos. Sí, sí, obvio. Si te preguntás si a vos te había pasado. Sí. Pero me gustaría que me contaras. Bueno, en la parte de la facultad, yo viví cuando, me acuerdo cuando estaba haciendo la carrera, yo soy licenciada en Relaciones Industriales, y me acuerdo cuando me pregunta un profesor que por qué línea quiero llevar la carrera, y yo le digo, no, yo quiero llevarla por la parte de Ingeniería y Seguridad Industrial. Y me dice, se ríe, me dice, pero eso es para hombres, eso no es para ti. Y resulta que yo fui becaria del Departamento de Relaciones Laborales, específicamente del Área de Higiene y Seguridad Industrial de Ford Motors de Venezuela. Te tapaste la boca. Así que, chapo. Esto fue en Venezuela, entonces. Eso fue en Venezuela. Y un caso de acoso que viví, que en ese momento, yo creo que no me defendí porque no sé si lo naturalicé o no reaccioné, y fue que yo trabajaba en un restaurante como Azafata, vendiendo licores. Azafata, tipo promotora. Tipo promotora, exactamente, vendiendo licores, y bueno, ofrecí el licor a una mesa donde había puros hombres. Me dijeron, sí, lo compramos, lo compramos, y me fui de la mesa. Llegó el dueño del restaurante y me dijo, quiero que te sientes en la mesa a tomarlo con ellos. Y yo le dije, no, ya yo hice mi trabajo, ya yo realicé la venta. Y me dijo, no, quiero que te sientes a tomarlo con ellos porque ellos piden que tú te sientes a tomarlo. Y le digo, yo no puedo tomar, está en horario laboral, y ciertamente no quiero. Pero, ah, no quieres, me agarró por la mano, me cruzó todo el restaurante, me sacó a la calle, estaba lloviendo, no había techo. A la calle, sí. ¿El dueño? El dueño del restaurante y me dijo, si no te quieres sentar en la mesa con mis clientes, yo no te quiero en mi restaurante. Y me dejó afuera. Todas mis cosas quedaron adentro, para mí fue humillante. Claro, ahora me pasa y tumo el restaurante, o sea, olvídate, respétame. ¿Cuántos años tenías? 20 años tenía para ese entonces. Y la verdad es que yo creo que estas son cosas que se viven día a día, y que a veces las naturalizamos y que no, deben parar. Porque no podemos seguir naturalizando este tipo de discriminación. Exacto, ese es el mensaje más importante, y que se denuncia. Y por eso la pregunta que estamos planteando en nuestra encuesta de hoy, según tu experiencia, ¿qué tan común es el acoso laboral contra las mujeres? Uno, muy común. Dos, bastante común. Tres, poco común. Arroba Santo TV 4, ¿no? Sí, y qué mejor forma que conocer esta situación que salir a la calle y hablar con las principales víctimas de este tema, que son las mujeres. Veamos. El acoso y la discriminación no se dan solo en el ambiente de la medicina. Y a raíz de la campaña, me lo dijeron en la FM, salimos a la calle a recabar las experiencias de las uruguayas en los diferentes ámbitos de su vida. Yo cuando estudiaba informática, que fue lo que estudié cuando era adolescente, hace muchos años, sentí que sí, que era un mundo de varones y que la mujer tenía poco lugar. Ingeniera química. ¿Alguna vez has sentido que te hayan discriminado por el hecho de ser mujer en tu trabajo? Sí, por supuesto. ¿En qué trabajas? Soy consultora en marketing digital. ¿Alguna vez te has sentido discriminada en tu trabajo por el hecho de ser mujer? Sí. ¿Te has sentido alguna vez discriminada en la Facultad de Arquitectura por el hecho de ser mujer? Sí, por supuesto. Sí, sí, pasa, pasa, pasa. ¿Qué caso recuerdas que te haya causado incomodidad? Desde que empecé a trabajar ya hace más de 10 años, 15 años. En ese tipo de trabajos es más complicado, ¿no? Tenés que enfrentarte a un mundo masculino. Sí, pero hace muchos años que a veces en las entrevistas te preguntaban si pretendías tener hijos, si estabas en pareja, y capaz que preguntas más íntimas, ¿no? Y eso te podía afectar en la decisión de que te tomaran o no. Y también, o sea, es un tema muy complejo, también viene el tema de la maternidad detrás, que cosas que también siempre se le adjudicaron a la mujer exclusivamente, no digo en todos los casos porque hay muchos hombres que también se hacen cargo, pero bueno, la realidad es que en la mayoría pasa y bueno, eso también, quieras o no, evita o por lo menos influye en que la carrera profesional de las mujeres a veces se vea acotada o directamente descartada, ¿no? ¿Y todavía existe? Sí. ¿Qué opinas al respecto? Que es una lucha que siempre hay que darla, es una pelea de todos los días. Lamentablemente, mucha hipocresía en la sociedad uruguaya. Recuerdo una promoción que solicité y recuerdo que había una diferencia salarial importante con otra persona del otro género, que estaba en un mismo nivel que yo y a él se la otorgaron y a mí no. Hay gente que tiene el argumento de, bueno, no hay porque las mujeres tampoco se posturan en esos cargos. Y bueno, también hay, se fue construyendo a ver un poco eso, pero también esa forma de ver las cosas de antes, de mucho tiempo, muchas mujeres no se animaban tampoco a eso por la discriminación que ya se veía que estaba. Los profesores suelen ser un poco, no discriminadores, pero sí que prefieren la palabra de un compañero varón a una compañera mujer. Eso sí pasa. Estamos acostumbradas las mujeres a eso en realidad, pero específicamente esta situación sí era una situación de acoso constantemente, de que bueno, si salía con esa persona iba a poder tener un mejor trabajo, o iba a poder tener días de licencia o los fines de semana libres para cuando yo así lo estipularan. Soy docente universitaria. He tenido una experiencia muy perturbadora. Bueno, un superior de aquel momento se tomó atribuciones que no debía. Quería controlar mi agenda fuera de la UDELAR, quería controlar mis vínculos personales fuera del ámbito de trabajo. Era algo que no correspondía y por eso me amenazó con no renovarme. ¿Y has sentido por parte de algún compañero un acoso incómodo que te haya sentido? Me siento súper incómoda. No, por compañeros no. En todo caso por algún jefe. No en donde estoy trabajando ahora, pero en algún otro caso sí. ¿Y te ha pasado? Sí. Creo que nosotras estamos muy acostumbradas a eso, lamentablemente. ¿Tomaste cartas en el asunto? ¿Denunciaste? Traté, pero en ese momento todavía no existía el comité encargado de los asuntos de género y bueno, en ese momento no pude hacer nada. ¿Denunciaste esta situación? ¿Cómo la llevaste? ¿Enfrentaste a la persona? No, no la denuncié en su momento. Tenía 20 años. Estaba como bastante naturalizado o en realidad, no sé, pensábamos como que bueno, son cosas que había que vivir. Por suerte ahora estamos tomando esta conciencia de poder denunciar y poder, no sé, visibilizar estas cosas que en realidad suceden en todos los trabajos, ¿no? Sí, creo que sigue pasando y no solo en algunos, creo que pasa en la mayoría. Creo que lo que hay que fortalecer son los protocolos y los comités para denunciar y aclarar esas cosas para que no sigan pasando. Bueno, como vemos, está muy presente, es más que claro. Creo que es fundamental definir de qué hablamos cuando hablamos de acoso sexual según la ley, ¿no? Porque habla obviamente de todo comportamiento de naturaleza sexual y dice que genere rechazo o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral a la otra persona. Si no haces esto, ¿no? O en la relación docente, ¿no? Te pongo mejor nota, te voy a salvar el examen, esas cosas que tantas veces escuchamos. Pero también dice otra cosa, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe. Exacto. Entonces, ojo ahí, ¿no? Porque una cosa es la galantería, un piropito, ¿qué sé qué? Y otra cosa es cuando ya es pesado, ¿ah? Y cuando es reiterado. Y cuando la otra persona no lo quiere. Y se siente incómoda en esta situación. Entonces, ahí los hombres tenemos que ser conscientes de eso. Y te digo, a veces capaz que vos no lo querés hacer y no tenés esa intención, ¿ah? Pero estate atento a, y en la primera que ella te diga, che, escuchame esto, no, perdón, no te quise importunar y borrate. Totalmente. Pero creo que es algo que los hombres tenemos que interiorizar, ¿no? Sí, Nacho. Y en base al informe que acabamos de ver, a la opinión de estas personas, de las chicas con las que hablé, me gustaría resaltar un informe titulado Mujeres en el mundo del trabajo. Retos pendientes hacia una efectiva equidad en América Latina y el Caribe. Este informe fue realizado por la Organización Internacional del Trabajo y hay dos puntos que son muy interesantes. Las mujeres reciben ingresos laborales que son en promedio un 17% inferiores al de los hombres. Eso en América Latina. Eso en América Latina y el Caribe. Y otra cosa es que, a pesar de que hay mujeres que tienen niveles de estudios, de estudios, perdón, mayor que muchos hombres, estos hombres son los que realizan los cargos más representativos en muchas empresas y con un sueldo mucho mayor que estas mujeres. Es cierto que en Uruguay hemos ido mejorando, evolucionando, pero falta. Y hay que tenerlo presente.